La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Dios mío, en ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti. Dios mío, en ti, Dios mío, en ti, Dios mío, en ti. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque Sion saldrá la ley. De Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén. Jubilosos delante de las puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas. Y que se reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, La paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, el otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Hemos comenzado el tiempo de preparación, el tiempo del adviento. Preparación para la venida del Salvador. El tiempo del adviento son estas cuatro semanas que nos llevan hasta la Navidad, hasta el nacimiento del niño Jesús, que es el 25 de diciembre. Y durante cada semana, cada día, somos iluminados por la palabra de Dios. Es por eso que vemos también en algunas iglesias una corona de adviento circular con las cuatro velas y una de ellas encendida, que encendemos los domingos para recordar que la palabra de Dios va iluminando ese camino que vamos a recorrer hasta el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana, pues, somos invitados a vivir nuestra fe, nuestra oración, es decir, a estar despiertos, a estar vigilantes y atentos con la venida del Salvador, lo que ocurre en nuestra vida y lo que ocurre con la presencia de Dios en nuestro corazón. Y lo que Él puede hacer con nosotros también, darnos la salud que necesitamos. Cuando hablamos de salud, no solamente hacemos referencia a la salud corporal, que todos siempre necesitamos y por eso pedimos a Dios que nos conceda esa salud corporal y encomendamos de manera especial a nuestros hermanos enfermos. Sino también la salud espiritual, para que con un corazón sano, es decir, con un corazón limpio, con un corazón sincero, recibamos a Jesús en su nacimiento. Estemos preparados para ese nacimiento del Salvador y para que pidamos a Jesús esa salud, pues, hacemos como aquel oficial romano que se acercó al Señor, como narra el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, para indicarle que tenía un criado enfermo, que necesitaba de su presencia para sanarlo. Así también nosotros debemos atrevernos en un primer momento a hacer oración, a pedir al Señor que nos conceda esa salud necesaria para recibirlo, a que nos conceda la salud espiritual para crecer cristianamente, para poder crecer en nuestra fe. Es uno de los signos de nuestra fe, es la oración, es el diálogo frecuente con Dios. Si tenemos fe, hablamos con Él. Si tenemos fe, le estamos contando al Señor cuánto arrepentido estamos por nuestros pecados. Le estamos dando gracias a Dios por los dones que nos concede. Le estamos pidiendo auxilio por lo que necesitamos, dones espirituales, dones materiales. Como lo hizo este centurión romano que le pidió al Señor que fuera a sanar a aquel hombre. Y las palabras de Jesús, voy a curarlo, nos muestra una total disposición del Señor para darnos esa sanación, para darnos esa salud, para darnos esa gracia. Pero luego hay una actitud en aquel hombre que pidió a Jesús que fuera a sanarlo, que reconoció que no era digno de que fuera a su casa. Le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Porque se reconocía pecador, pagano. Porque iba tal vez por otro camino, porque no tenía fe en ese momento. Pero cuando lo encontró y hizo aquella oración, y también encontró la disposición de Jesús para sanarlo, dijo de inmediato, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Por eso, este día, la liturgia de la palabra, el Evangelio, nos invita a que confiemos en la palabra de Jesús. A que nos dejemos iluminar durante estos días por la palabra del Evangelio, para poder obtener esa salud que necesitamos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, para celebrar una verdadera Navidad. Hemos dicho en el Salmo responsorial, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y durante estos días vamos a encontrar muchos ambientes de alegría, muchos escenarios de alegría, pero que pudiera ser una simple bulla, un simple alboroto, o una alegría que se acaba cuando le bajan el volumen a la miniteca, cuando le bajan el volumen a la radio, cuando se le baja volumen a la música. Esta alegría a la que se refiere la palabra del Señor, se refiere a la alegría del nacimiento de Jesús, a la alegría de que reconocemos que Jesús también, con una palabra, puede sanarnos. A que no somos dignos de que entre en nuestra casa, pero con una palabra puede darnos la salud que necesitamos corporal y espiritual. Así que pidamos al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que sigamos preparando este camino de adviento que apenas ha comenzado, para que con una verdadera alegría vivamos en la fe, en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos preparemos para su nacimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas alegres por el anuncio de la venida del Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre, en la esperanza de nuestra total liberación, para que el Señor visite a su iglesia, le conceda la unidad y la libertad, y la gobierne con su asistencia, roguemos al Señor. Para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos, y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos. De paz y alegría a cuantos carecen de ella, y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, podamos alegrarnos de su glorioso advenimiento al final de los tiempos, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confían en la venida de tu Hijo, se vean libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino Señor se transformarán. en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu nombre y el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Inés del Valle, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En su nombre de Dios. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, 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 la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Él llenará nuestra vida, Él colmará nuestro amar. Él nos alumbra en la noche, nos da fuerza y nos da paz. Él nos alumbra en la noche, el Señor vendrá. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.